¡Suscríbete al canal! Venimos del Paraguay, tierra del encanto Los paisajes de mi pueblo, las andanzas de mi abuelo Las costumbres de este suelo suenan en una canción Una fiesta paraguaya donde un apolcano vaya Quédate la, no te vaya que ahora empieza la función Que se escuche el sapuca y te quiero ver bailando Que se escuche el sapuca y la vida celebrando Venimos del Paraguay, cantando y bailando Venimos del Paraguay, tierra del encanto Más caminos por andar, mil historias que contar Cosas buenas por vivir, vale la pena seguir La alegría de una nación, canto, baile y corazón Celebrando tradición, a mi tierra esta canción Que se escuche el sapuca y te quiero ver bailando Que se escuche el sapuca y la vida celebrando Venimos del Paraguay, cantando y bailando Venimos del Paraguay, tierra del encanto Que se escuche el sapuca y la vida celebrando Venimos del Paraguay, cantando y bailando Venimos del Paraguay, tierra del encanto Que se escuche el sapuca y te quiero ver bailando Que se escuche el sapuca y la vida celebrando Venimos del Paraguay, cantando y bailando Venimos del Paraguay, tierra del encanto Venimos del Paraguay, cantando y bailando Venimos del Paraguay, tierra del encanto Gracias por ver el video